¿Quién arrojó a Macri a la conferencia de prensa de hoy como si estuviéramos en el mejor de los mundos? ¿Quién no le informó que tiene las tasas al 40%? ¿Que tiene una inflación del 2,7% que llega al 10% casi en apenas 4 meses? ¿Quién no le dijo que el dólar quedó finalmente cerca de 25? Creer que todo está tranquilo con el dólar a 25, con la derrota brutal de los apostadores porque están convirtiendo a la república en un país de apostadores, de gente que dice la LEVAC, el dólar y en ese desquicio el que pierde siempre es el de abajo, el más chico el JP Morgan por supuesto que ganó porque además tiene data de adentro, sabe perfectamente lo que va a suceder ¿Cuándo comprar dólares? ¿Cuándo quedarse en las LEVAC? pero el pequeño ahorrista no ¿Quién lanzó a Macri además a decir muy suelto de cuerpo, insistir con que va a recurrir al Fondo Monetario Internacional? y se ve que eso le parece encantador El fondo del cual nunca nos fuimos, ¿no? porque en el fondo siempre hemos sido miembros es una herramienta adicional que nos da más estabilidad porque no estamos en los vaivenes del mercado Todo es algo muy contradictorio permanentemente ¿Usted quiere ver lo que Sturzenegger decía no hace mucho tiempo, tres años, sobre las LEVAC? Mire este tuit de Federico Sturzenegger y saque usted de su propia conclusión con LEVAC al 25% empezamos con déficit cuasifiscal para no economistas Central empieza a emitir de manera autónoma malo, bien malo lo que era malísimo en el 2014 ahora le parece fantástico pero Mauricio Macri salió a hablar otra vez del Fondo Monetario Internacional creyó que podía aprovechar el país es una maravilla en este momento el 75% de la gente contra el tarifazo contra la intervención en el país del Fondo Monetario Internacional y él aprovecha el dólar maravilloso a 25% y las tasas al 40% y la inflación 2.7% para decir, para insistir con el Fondo Monetario Internacional hoy la nación para no elegir Pravda de Moscú sino directamente la nación dice lo que es la receta del Fondo Monetario Internacional la receta laboral del FMI facilitar despidos limitar convenios y subir ganancias ¿vale la pena entrar otra vez al Fondo Monetario Internacional? ¿vale la pena hablarle desde una supuesta y fingida tranquilidad al país de que está todo en orden? ¿o vale la pena reparar en lo que dicen personas y diarios que no tienen nada que ver con la coyuntura local? ya no la nación sino Capital de París un importante diario económico que dice a dónde va a parar la Argentina y aquí por supuesto no hay ninguna intencionalidad de ningún opositor las cifras que llevan han llevado a la Argentina al borde del precipicio la Argentina al borde del precipicio y si no cuando uno mira a Macri hoy en la conferencia de prensa y sabe lo que pasó esta mañana con los empleados de Cresta Roja y lo recuerda a Macri hablando en Cresta Roja diciendo que se venía un mundo maravilloso más o menos parecido a lo que hoy quería decir duele, parte el corazón porque esa gente de Cresta Roja sigue sufriendo horrores siempre balas balas de goma alguna vez si Patricia Bullrich lo entiende conveniente serán balas de verdad de las que matan las balas de goma también causan su daño y pueden finalmente matar o quitar ojos como ha ocurrido en los últimos tiempos miren lo que ha sucedido hoy con los trabajadores de Cresta Roja aquellos a los cuales se les mintió así están mostrando lo que recogieron de las balas que se dispararon contra ellos contra los trabajadores hoy uno de ellos estuvo conversando con nuestro colega Mauricio Polchi se llama Silvio en determinado momento nuestro colega tuvo la delicadeza de cortar la nota cuando se quebraba y se ponía a llorar pensando en sus hijos y en la situación por la que atraviesa ¿cómo es tu nombre viejo? mi nombre es Silvio bueno Silvio te golpearon a vos recibiste balines todo si hoy más o menos a las 6 de la mañana ingresó gendarmería totalmente a reprimirnos cuando durante el 14 de diciembre nosotros estuvimos pacíficamente manifestándonos fuimos brutalmente reprimidos tengo una barra de goma en una de las piernas en una de las rodillas tuvimos dos compañeros detenidos siempre vinieron a hacer política con nosotros cuando no cobramos hace 4 meses no cobramos el sueldo tampoco podemos vivir así nosotros lo que estamos pidiendo hoy que se nos devuelva el trabajo que teníamos hace 2 años copiando correspondientemente no pedimos nada solamente queremos que nos devuelvan el trabajo y cobrar nada más loco después de estar llorando si si porque devuelve mucho yo tengo los hijos tranquilo pa todo bien cuánto dolor pero van a usar ustedes en el transcurso de este encuentro que no es un caso aislado todo lo contrario se está sufriendo mucho pero muchísimo por parte del trabajador en la república argentina a este mantero lo engañaron le dijeron que iba a estar todo muy bien que tenía que tomar cursos etcétera quedó sin trabajo sin trabajo pero eso sí lo convirtieron en monotributista monotributista o sea que por supuesto como tantos otros monotributistas no tiene trabajo escuche a este joven que se llama Alfio otra de las víctimas de este momento para el trabajador en la argentina y estuvimos durante todo el mes de enero sin poder trabajar haciendo trámites la gente regularizando su documentación nos hicieron sacar el monotributo o sea que pasar de estar desocupado en las estadísticas del gobierno pasamos a estar ocupados o subocupados nos hicieron sacar el monotributo o sea que pasar de estar desocupado en las estadísticas del gobierno pasamos a estar ocupados o subocupados ¿cómo explicarle al Fondo Monetario Internacional lo que ya está sucediendo con el trabajo? porque el gobierno se había adelantado a la exigencia que viene ahora cuando el fondo pasó por aquí y dejó sus famosas recomendaciones el único trabajo que crea este gobierno es monotributista porque el monotributista por la asignación universal por hijo tiene una supuesta ventaja y porque además aunque no tenga trabajo tiene que tener el pago del monotributo por si le sale una changa por si le sale algún trabajo se sostiene por parte de quienes conocen el mundo del trabajo que no trabaja que no llega a tener una actividad el 60% de los monotributistas pero mire usted el trabajo que ha creado el gobierno los monotributistas los precarios son el 53% el sector privado aporta solamente el 14% el Estado el 20% asalariados de casas particulares el 11,7% esto es desde diciembre del 2015 hasta febrero del 2018 por eso el que no tiene trabajo el monotributista que tampoco lo tiene está pensando en el trueque como le explicamos Macri al Fondo Monetario Internacional que vuelve el trueque mire este anuncio para la ciudad de Mar del Plata este fin de semana vale la pena conocer esta situación por la que atraviesa el país y que por supuesto se da de punta con lo que hoy Macri pretendía decir o dijo en la conferencia de prensa Mar del Plata devastada por la crisis volvió el club del trueque debido a los tarifazos la inflación la escalada del dólar la clase baja y media marplatense claro la que no ve Macri no tiene el poder adquisitivo que tenía algunos años atrás estamos hablando de Mar del Plata por ese motivo los vecinos tratan de encontrar soluciones a su realidad y ahí viene toda la invitación para participar del trueque pero escuchemos lo que ocurrió con quienes han tenido trabajo hasta este momento vamos a trasladarnos a una fábrica que ahora se llama Mondelez que antes era Kraft y verán ustedes en la desesperación de este delegado lo que está ocurriendo en esa fábrica vale la pena compañeros compañeras la patronal ha tomado la decisión de ponerle candado a los sectores que quieren producir una sola línea de vendén está produciendo a la cual le pusieron candado en los dos portones de acceso para que no podamos entrar ni salir una locura compañeros tienen encerrado a los compañeros y las compañeras dentro del sector a esa hora Macri estaba preparando ese discurso esa presentación ante los por decir algo benevolentes periodistas para decir salimos de un apuro tremendo otra vez estamos en ganador que rompa todos los boletos a ganador porque no es estar a ganador 40% de interés no es estar a ganador el dólar a casi 25 no lo es porque los precios se van para arriba y los salarios están detenidos en la paritaria que están ofreciendo del 15% como se puede tener esa cara para decirle a los trabajadores también como se puede tener la cara de algunos sindicalistas para aceptar el 15% mire lo que sucede en esta marroquinería aquí cerca en la paternal vale la pena ver esta situación tan disgustante del trabajo hoy en la Argentina a propósito del discurso de Macri trabajo acá en 3G hace 6 años soy el delegado de los compañeros y bueno el viernes a la mañana nos encontramos con la puerta toda tapeada con candados con todo cerrado no entendíamos nada y juega la tarde trabajamos normalmente y llegar el viernes y ver esta situación desesperante para mí y para mis compañeros en este momento somos 22 familias y lo que nos debe es aguinaldo vacaciones y sueldos es una situación que está pasando muy común ahora en estos días con este gobierno fábrica cerrada una como me decía mi señora lo veíamos por la tele y ahora no está pasando la realidad nos golpea en un momento que uno no espera pues si estuviera preparado bueno pero la realidad es así el día a día te sorprende ese es el panorama de los trabajadores esto se repite en decenas de fábricas pequeñas pymes que no pueden sostener el trabajo ni hablar de las recuperadas las empresas recuperadas con tarifas al 1500% de lo que pagaban ayer nomás como sostener el trabajo es tan doloroso lo que sucede que cuando uno lo ve esta tarde a Macri y dice en conferencia de prensa de que va a hablar va a pedir disculpas por la situación que se está viviendo o no salió para decir y pregunto quien lo empuja a semejante situación para decir que estamos muy bien que salimos de una crisis y que ahora la Argentina mira otra vez para adelante si desde un dólar a 25 desde una tasa al 40% desde una inflación del 10% en apenas 4 meses me acuerdo de Macri cuando decía la inflación es un tema de incapacidad de los gobiernos con la inflación olvídese aquello de pero por supuesto Gato cuando hablaba con Gustavo Silvestre por supuesto Gato esto es muy fácil yo lo hago de taquito de taquito miren lo que está ocurriendo con el trabajo hoy día en la Argentina pero también los que son trabajadores pero jubilados están viviendo una situación pavorosa Macri los engañó para decir cuánto dinero tiene su familia afuera y no traerlo para hablar de los 30 y pico de millones de dólares de su hermano Chanfranco de su hermano del alma Caputo y de Mindlin el que supuestamente le compra la fábrica 200 millones entre los 3 le dijo a los jubilados que había una reparación histórica es una risa lo que ha sido la reparación histórica y después les quitó muy campante 100 mil más de 100 mil millones de pesos a esos jubilados que podrían tener un aumento del 29% este año y van a tener un aumento del 18 y que por supuesto están padeciendo lo que es la inflación que para ellos es una inflación todavía peor esta es la situación que se está viviendo pero también los pensionados no contributivos están en una situación tremenda ¿se acuerda cuando Stanley dijo no se preocupen cuántas de las pensiones no contributivas hemos quitado 170 mil las vamos a devolver no llegaron a 10 mil mire la situación que se planteó hoy por un pensionado no contributivo que en el ministerio de justicia amenazaba con cortarse las venas y por suerte lo pudieron impedir cuánto dolor cuánta perplejidad por cierto en un hombre que tiene que ir al ministerio de justicia para ver si desde allí le pueden tirar algo un salvavidas entender la situación porque tiene hijos no sabe qué hacer como pensionado no contributivo pierden todos ni hablemos de estudiantes de científicos porque es simplemente cargar las tintas sobre lo que hoy era esa presencia de Macri con una conferencia de prensa que era una maravilla con varios periodistas que sabían perfectamente cuál es el tono que tenían que tener las preguntas y que naturalmente aceitaban el camino de Mauricio Macri pero no está aceitado el camino de la vida de las personas hoy el diario el día de la plata como el otro día el coronista comercial como el popular como todos los medios que tratan de saber que salen a preguntar y estamos hablando de diarios de izquierda en el caso del día de la plata pero sale porque tiene los vecinos muy cerca en la ciudad de la plata y ve lo que está pasando los cardiólogos son amigos la gente que trabaja en psicología son amigos y entonces mira este título del diario el día de la ciudad de la plata angustia estrés calamidad en la vida de las personas si no lo tenemos lo del diario el día podemos seguir porque ahí está entonces dólar inflación tarifas mayor impacto anímico en los afectados por crisis previa las presentes tensiones económicas tienen un efecto psicológico variable bueno usted ya conoce lo que se está diciendo pero encima de esto ¿qué es lo que se viene ahora? ¿cuál será el panorama para estos trabajadores que acabamos de ver? para el que se quiere cortar las venas para el que lo encierran con un candado para que produzca para el que se tiene que dedicar al trueque ¿qué vendrá con el tarifazo? ¿y el tarifazo va a salir nomás? ¿y si la ley se vota en senadores realmente se va a animar a votar Macri? pero la pregunta es ¿saldrá la ley del senado? no hay senadores que ya empiezan a darse vuelta y a dar explicaciones y que se van a poner otra vez de espaldas al pueblo para facilitar cada uno de los desaguisados que este gobierno viene cometiendo desde el primer día en todos los órdenes porque prácticamente todos le han votado mira este diario tampoco sospechable de ser un diario de izquierda es el diario de Río Negro ahí está Macri con Pichetto y Pichetto no convoca esta semana no se mueve esta semana ahí espera una propuesta dice superadora del gobierno pero no se han movido para la reunión del senado ¿se acuerda el entusiasmo que había la semana pasada con diputados y todos nos pusimos bueno media sanción esto camina bien los diputados buena victoria por fin se unen viene el senado ahora senado gobernadores gobernadores que se sentaron a la mesa gobernadores extorsionados gobernadores cómplices senadores cómplices senadores acomodaticios Pichetto con el miedo de que la nación y Clarín le vuelvan a recordar que la ANSES tiene una auditoría para realizar y que cuidado porque lo puede comprometer a su hijo y Pichetto corre para todos lados tratando de decirle amén que sí al gobierno otra vez tendremos esa receta habrá no más tarifazo contra el pueblo argentino encima de toda la situación que se está viviendo como lo explicamos el Fondo Monetario Internacional que el cuerpo del ciudadano argentino el vulnerable no aguanta más por supuesto que los ricos están de parabienes y dicen que venga el Fondo Monetario Internacional que viva el Fondo Monetario Internacional pero por cierto la gente se ha quedado sin un centavo ¿sabe quién está en crisis de ventas? porque la gente no le compra le parecerá increíble la anónima Federico Brown el número uno primo de Peña Brown el jefe del ejecutivo aquella anónima que remarcaba precios del agua durante las inundaciones de Comodoro Rivadavia acaso como un castigo bíblico ahí lo tenemos Comodoro Rivadavia el temporal no cesa y la anónima se aprovecha siguen cubiertos de agua y barro la anónima denunciada por remarcar abusivamente en un 100% los precios pero sobre todo el agua acaso un castigo bíblico dicen pero lo dicen ellos en la anónima la anónima la empresa familiar del jefe de gabinete que nunca les fue tan mal como ahora desde el 2002 para acá nunca les fue tan mal usted dice acá hay gato encerrado este hombre no nos está diciendo esta vez la verdad bueno escuche a quien dirige la anónima hijo Miguel Brown es sobrino es más cercano como sobrino es el secretario de Comercio perdón que no tiene ninguna acción de la sociedad que me toca a mí decidir y ya a juzgar por los resultados lo peor que pude hacer si es que tuve algo que ver es que fuera secretario de Comercio porque nunca nos fue peor en la historia de la compañía salvo el 2002 Carrefour la empresa más grande en el país y la segunda empresa más grande del mundo se tuvo que presentar en lo que se llama proceso preventivo de crisis porque perdió 150 millones de dólares el año pasado y ustedes parece que no se está nosotros dejamos ahí salió publicado el balance nuestro de los primeros nueve meses en el día de ayer en el ámbito financiero léelo cayó la utilidad un 65% y lo poco que estamos ganando es más gracias a Carlos que mejoró la utilidad de los priorificios es que le van a tener que poner algún peso en el bolsillo a la gente para que pueda comprar para que la anónima no se ponga a llorar nunca le fue tan mal desde 2002 nunca más atravesó por situaciones de verdaderos privilegios se hizo más fuerte que nunca y ahora otra vez tiene enormes dificultades porque la gente no tiene dinero la canción la canción de moda pasará a ser donde hay un mango viejo Gómez porque no y viene después todo aquello de la gente ya no come es tremendo lo que sucede la anónima hace esta confesión por supuesto que Macri salió a celebrar que entre las ayudas que recibió estaba Black Rock Black Rock hoy Matías Morales en Nueva York se paró frente a Black Rock para informar de quienes son Black Rock yo tenía se lo dije ayer un recuerdo un tanto vago pero me sonaba de aquella época de Donnelly la gráfica Cristina Fernández de Kirchner hablando de esta empresa que ahora apareció comprando migajas 76 mil millones de pesos mucho menos de lo que le han robado a los jubilados de sus salarios ahí apareció Black Rock pero yo lo recordaba de aquella época a ver como lo decía Cristina Fernández de Kirchner en estos días nos despertamos también con un titular muy importante acerca de una imprenta Donnelly que había presentado quiebra y había cerrado y que entonces quedaban en la calle 400 trabajadores queriendo crear un clima de temor entre obviamente los trabajadores de pérdida de trabajo de que se cerraba el empleo nos encontramos que Donnelly que es una multinacional muy importante y que tenía que tiene una imprenta muy importante en Garín también el 60 70% está integrado por fondos de inversión y uno de los fondos de inversión es precisamente Black Rock están siempre dando vuelta en aquella época para infectar la vida del país en aquellos tiempos para provocar daño para generar caídas como esa que estaba denunciando la entonces presidenta ahora vienen a dar una mano se llevan un dinero que no lo cuentan lo pesan por un lado y por otro lado le dicen al gobierno Tomás yo te voy a dar este dinero para que puedas decir que hay confianza que nosotros te tomamos bonos a 5 años al 10% eso es confiar en un país eso es apostar a un país ¿por qué no apuestan la que verdaderamente se llevan? ¿por qué no apuestan la que ganan trayendo dólares comprando levac y después recomprando dólares para fugarlos inmediatamente del país? por supuesto que no lo van a hacer esta es la vida del trabajador del jubilado del pensionado no contributivo esto es lo que pasó hoy en la República Argentina ¿y por qué se puede hacer todo esto? porque se tiene una enorme complicidad ¿de quiénes? de los medios de comunicación que algunos llaman hegemónicos dominantes y yo me permito decir diabólicos y darles el nombre sin sutileza Clarín y Nación que son los que protegen toda esta historia que además se dan el lujo de mandar presa a la gente cuando no les gusta no les gusta por ejemplo Milagro Sala y muestran millones de veces como Milagro Sala retiraba un dinero que tenía que retirar de un banco y Milagro Sala es la primera de las presas políticas de este país y así sucesivamente presionan a un fiscal Stornelli para que vaya contra De Vido el juez no quiere pero le dice ahora anda a la cámara anda a Irursun que es del palo van a Irursun y meten preso a De Vido y así sucesivamente y en determinado momento hay un canal que molesta muchísimo anoche mientras miraba el espléndido programa de Alejandro Bercovich después de verlo al gato anda un poco enfermo y entonces miro mucho más televisión en estos días sabía al mismo tiempo que esos programas habían derrumbado a lo que había enfrente porque además la gente ya está un poco cansada alguna gente de lo que es el discurso oficialista y quiere escuchar alguna de las verdades que la gente se da cuenta que existen por supuesto que estos medios no le van a mostrar al que encerraron con un candado al que se quiere cortar las venas en fin todo lo que usted ha visto ahora no lo van a hacer este canal tiene muchos programas que si lo hacen hay que ir contra ese canal hay que meter presos a sus dueños y perseguir a cualquier figura que saque demasiado la cabeza y lo pusieron preso pero como lo hicieron yo tiendo un puente ya no con los que piensan mal del gobierno y los que saben lo que es este diablo que enloquece al país que se llama Clarín Mañeto la apelo fundamentalmente a la gente que todavía apuesta a ellos al gobierno y a la credibilidad miren lo que hicieron desde que fueron liberados Cristóbal López y Fabián de Sousa a usted le parece que hay juez que puede aguantar la vamos a pasar rápidamente la Cámara Federal liberó a Cristóbal López y pasó su cauce como la AFIP el fiscal de Cámara a Cámara apelar todos los días pero todos los días en la tapa Cristóbal López y Fabián de Sousa no tienen pudor no les da vergüenza que todo el mundo diga pero están hablando de su enemigo periodístico no les importa nada todas tapas cada día pero además tapas que son reproducidas por todos los canales de televisión que muestran las tapas de los diarios o sea millones de personas veían cada día esta tapa y por supuesto los jueces ahí está lo que estaban haciendo y además los otros canales recogen todo esto porque fijan la agenda se cierra el cerco sobre Cristóbal por orden de la justicia y sus socios volvieron a prisión bueno al final los metieron presos lo consiguieron ¿cómo lo hicieron? con las tapas que le sacaban a Fara y a Ballesteros los jueces que habían liberado esto es increíble esto no tiene parangón esto tendrían que contarlo los juristas que todavía son decentes y que todavía aman lo que es la justicia en la Argentina contarlo en foros internacionales hay que pedirle cancha al mundo y salir a contar lo que aquí está sucediendo mire lo que hicieron con estos dos jueces ¿cómo podían resistir? jueces que le fueron tremendamente útiles o sea mientras atacaban a Cristóbal López y a Fabián de Sousa iban al ataque contra Jorge Ballesteros y contra Fara dos personas que le dieron servicios a Mañeto lo ayudaron en el tema papel-prensa nada menos en el crimen espantoso que le permitió alzarse con el poder que hoy día disfruta mire cada una de las tapas solicitan que el Consejo de la Magistratura es el lugar prostibulario de la justicia de la Argentina analice los bienes de Ballesteros porque había declarado 12 millones hasta ese momento no se habían dado cuenta recordarán ustedes que la AFI a través de Gustavo Arribas lo contó el diario Clarín había ido a hablar con Ballesteros a decirle lo que le iba a pasar si llegaban a liberar a Cristóbal López y a de Sousa pero la justicia de vez en cuando tiene una lectura que se puede compadecer con los aspectos que hacen en la justicia y no solamente la política a ustedes le parece que hay juez que pueda aguantar más allá de que sean impresentables Hornos y Riggi ¿cuál sería el destino de estos pobres individuos de la justicia si no hubieran mandado nuevamente a la cárcel a Cristóbal López y a Fabián de Sousa? así no vale teniendo la justicia teniendo el árbitro la cancha inclinada teniendo absolutamente todo a favor y arrinconando permanentemente a los enemigos no se puede vivir es invivible la justicia de hoy en la Argentina y están ahora haciendo todo lo posible porque la gente se da cuenta porque reciben permanentemente comunicaciones de diversos sectores de la justicia están haciendo lo posible para que lo que ha sido la protesta frente a casación que tiene que llegar a la Corte Suprema de Justicia no prospere no quieren que estas personas sean liberados los metieron presos cuando no correspondía los liberaron los volvieron a meter presos con esa persecución que ustedes acaban de ver saben lo que se viene ahora por esta justicia delirante por esta justicia absolutamente prostituida la cámara de Irursun está preparando magnicidio para salpicar a Cristina Fernández de Kirchner es decir convertir el suicidio de Nisman en su casa encerrado la madre fue la que tuvo que abrir el departamento en el baño encerrado con el arma que pidió desesperadamente al cabo de llamar con desesperación también a Estiuso a los espías que lo abandonaron por completo al cabo de una discusión tremenda con su mujer a través de mensajes que venían desde Europa dejándolo en la peor condición humana que tenía que afrontar el lunes algo que por su altísima autoestima no podía ese hombre que se suicidó ahora entre la DAIA entre los abogados defensores de la familia de Nisman que nunca se entiende qué es lo que buscan porque la verdad seguramente no la buscan tratan de hacer que ese suicidio sea un magnicidio estos son capaces de hacer hoy día en la Argentina tiendo un puente para que se quede pensando en todo esto y en ese caso se lo agradezco muchas gracias